Resulta que los antiguos pueblos celtas y nórdicos y vikingos, estos pueblos muy, muy antiguos, celebraban una festividad llamada Shul. ¿Cómo? Shul. ¿Yoghú? ¿Pero hay una festividad que se llama yoghú? ¡Qué raro! No, Shul. ¿A que lo saben ustedes? Shul. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa festividad? ¡Ah, Yul! ¿Yul? ¿Estás liando? Bueno, para estas fechas solían cortar un pino para la festividad de Yul y lo colocaban en medio de la plaza del pueblo y lo adornaban con velas y con manzanas. ¿Por qué utilizaban el pino? No, porque es uno de los árboles que no se le caen las hojas y se mantiene verde casi durante todo el año. Y para estas festividades le ponían velas, manzanas, como les contaba, y para pedirle a la diosa de la naturaleza que un año más vuelva a dar frutos y un año más vuelva a salir el sol. Este árbol, el árbol que ponían en la plaza, lo llamaban Yggdrasil. ¿Qué? ¿Qué está en Brasil este árbol? ¿Qué está en Brasil? Que no, que no. ¿Pas lejos está? ¿Qué parece que estamos en Brasil? Que no, que no, que no es Brasil es Brasil. Pero espérate, espero que nos estás diciendo que nos tenemos que ir a Brasil a comprar el árbol de Navidad. Este árbol, Yggdrasil, era un árbol mágico porque conectaba el mundo de los humanos con el mundo mágico. En Aragonés... ¡Mágico! Pues esa es la historia. ¿Aquí no hay ningún árbol o qué? Sí, 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 sí. Tenemos uno aquí. Claro, estamos hablando del árbol, nos falta el árbol. ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Tenemos árbol! ¡Avebus árbol! ¡Avebus yggdrasil! ¡Un, dos, tres y... ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Eh! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Eh! ¡Muy bien! Y en la segunda parte, todos con las manos bien arriba estirando el esqueleto, vamos a ir hacia un lado y al otro. ¡Ventilando las axilas! ¡Uh! ¡Olé! ¡Nos, dos, tres, cuatro, seis! ¡Hey! 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 ¡Gracias! Hace mucho, mucho, mucho tiempo, en un pueblo al norte, al norte, al norte, muy arriba, muy arriba, en el norte de Europa, había un pueblecito en el cual todo el pueblo, trabajaba para que en la noche de Navidad, cuando llegara Papá Noel, estuviera todo bonito, así que todo el mundo, escoba en mano, se puso a limpiar las casas, a arreglarla, todo, todo, todo estuviera bien bonito. Resulta que en una casa vivía una araña, con sus pequeñas arañitas, vivían arriba, en el techo, y claro, cuando empezaron a ver a la dueña de la casa y al dueño limpiando, dijeron, uy, aquí corremos un poco de peligro. Vamos a esconder, buscáis un agujero, un agujero, un agujero, se escondieron, se metieron, allí, esperando, a ver... ¡Santo! 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 Un agujero, 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 un